Música Estaban a la bella ensayando en el solar Cuando esta misma tarde se cumbieron falleció El fuerte era un oído, tuvieron de corazón Apenas solo la cumbia y el muerto se fue de rumba Estaban a la bella ensayando en el solar Cuando esta misma tarde se cumbieron falleció El fuerte era un oído, tuvieron de corazón Apenas solo la cumbia y el muerto se fue de rumba Y parratero, baila la cumbia Apenas solo la cumbia y el muerto se fue de rumba Y parratero, baila la cumbia Apenas solo la cumbia y el muerto se fue de rumba Apenas solo la cumbia y el muerto se fue de rumba Apenas solo la cumbia y el muerto se fue de rumba Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 y el gato la consolo Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 y el gato la consolo El gatón dice a la gata la carecia con amor Cambiaremos de bodega, buscaremos un rincón El gatón dice a la gata la carecia con amor Buscaremos de bodega, cambiaremos de rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 y el gatón la consolo Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 y el gatón la consolo Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 y el gatón la consolo El gatón dice a la gata la carecia con amor Cambiaremos de bodega, buscaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 y el gatón la consolo Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 y el gatón la consolo Miau, miau, la gateta ja no llora La vinienta rugaba con sus pelotitas De pronto la pelota Agarro de bajadita Agarren, agarren la pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita Y los que la miraron Correr de bajadita Gritaron asusados La pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita Y los que la miraron Correr de bajadita Gritaron asusados La pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita